¿Quieres saber cuántas skins hay dentro de Fortnite? ¿Cuántas skins forman parte de Fortnite actualmente? Y bueno, si bien vamos a ver actualmente, muy probablemente este número vaya cambiando con el paso del tiempo Entonces yo les aclaro cómo pueden fijarse cuántas skins hay por si les interesa Simplemente para que lo hagan, ya cuando este video el número se haya quedado viejo O cuando hayan pasado, qué sé yo, un mes, el número se queda viejo Ustedes entran y se fijan por su cuenta a esta página que es Fortnite.gg Lo que yo hice para analizar cuántas skins hay es poner acá en Most Used, esperen, ya la voy a encontrar Acá, en Cosmetic Most Used Skins Vos venís a Most Used Skins, venís a donde dice All, le das así All Y bajás, 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 están todas las skins Solamente el 2% de la gente que ve los videos se suscribe No te cuesta nada y así no te perdés ninguno de los videos como este Que si llegaste hasta acá seguro que te está gustando Y podrías formar parte de esta comunidad con el botón rojito Quédense tranquilos que está absolutamente todo Entonces, bueno, voy a bajar más rápido Aprovechando que mi mouse tiene esta ventaja de poder liberar la ruedita Y ves el número total, como pueden ver ya por acá, 1470, no sé cuánto Y 1611, se actualizó porque ayer eran 1600 pero como salieron las nuevas estas de Futurama Y algunas otras habrán salido nuevas que no me fijé la verdad Acá vemos 1111 1611, perdón que lo dije mal 1611 Skins dentro de Fortnite hay actualmente Y si quieren saber cuántas son de pase, eso lo calcule en el video de arriba a la derecha Pero se los voy a decir el número porque tampoco los voy a seguir el video Solamente para el número final 164 skins de estas 1611 son de pase de batalla Así que nada, espero que les haya servido La verdad es que fue bastante breve el video No había mucho que hacer No había muchas aclaraciones ni nada Y no quiero hacer relleno tampoco Así que suscríbanse, denle like, activen la campanita Los quiero muchísimo Espero que les haya servido el video Que haya resuelto todas sus dudas No sé para qué querrían saber este número Más de curiosidad que de otra cosa Pero bueno, nos vemos en la próxima Chau El enlace de la página lo voy a dejar en la descripción